Hoy es el día número 33 del segundo juicio oral por el caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales. Vamos con Einar Valdés que nos actualiza en qué etapa del proceso se encuentra Einar. Adelante, buenos días. Buenos días, Yami Rivas. Y tú lo has dicho, segundo juicio oral. Y es que se trata de esto porque recordemos que ya el expresidente Ricardo Martinelli fue juzgado por este mismo caso. Y en ese momento se determinó no culpable al presidente Ricardo Martinelli de los cargos que se le acusaban. Importante mencionar en este caso que la defensa sigue insistiendo en que no se está cumpliendo con el procedimiento correspondiente. El juicio que se llevó en la Corte Suprema de Justicia en el 2018 se determinó que muchas de estas pruebas y precisamente las que estamos ahora de la etapa de los cuadernillos iban a ser como material de apoyo para los peritos que llegaran a presentarse en este caso. Luis Rivera Calles y también otro de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, en esta ocasión la Fiscalía ha solicitado que se lean estos documentos que para la defensa del expresidente no guardan relación con el caso. Hoy se cumple el día número 33 en este proceso. Una audiencia que debe iniciar a las 9 de la mañana y culminar a las 5 de la tarde de hoy con la lectura de cuadernillos. Todavía se sigue en el sexto cuadernillo y hasta ayer se habían leído 2.699 fojas de unas 3.200 que contemplan estos 7 cuadernillos. Por supuesto que más adelante, a medida que avance esta audiencia, le tendremos más detalles. Desde el Sistema Penal Acusatorio, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar, por el informe.